Música Bueno, aquí continuamos con Martín Bossi que no pudo resistirse a este postre que nos trajo Fede Martín, la idea era que saliera así después de la presentación Pero bueno Bueno, pero que te enfoque en el tuyo, el mío no Te enfoque en el mío que está divino Y el mío está divino y el él está riquísimo porque... Ahí ven los resultados Le entré como loco y voy a seguir, ya perdí la cordura Quiero saber, ¿tenés en tu vida alguna cuenta pendiente o no? Algo que digas, me hubiera gustado, no, hiciste todo lo que tenías ganas de hacer Desde que nací hice todo lo que tenías ganas de hacer No quiero cambiar una coma de todo esto Me quedan un montón de cosas que creo por hacer Según lo que decida Dios, no sé hasta cuándo me dura esta fiesta Pero por ejemplo, ser padre es algo que te gustaría Sí, sí, me encantaría Bueno, pero vos estás en la búsqueda de eso o decís, no, bueno, cuando llegue la persona indicada No, 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 uso preservativo si querés saberlo Sí, quiero saberlo No, mentira, no quiero saberlo Pero digo, ponele, no sé, viste que ponele que hay gente como que lo programa más Como bueno, voy a buscar No, vos sos como más esperando que llegue la persona indicada Que llegue la persona, que la persona me convenza Tengo un sueño de ser papá, la verdad que es como el sueño, viste, cuando te dormís, no sabés cuando te dormís Vos te acostás y tú, yo creo que la paternidad, uno la puede programar, pero también no Está medio de moda, viste, por eso, hay casos teáticos No, hay un esnovismo también Sí, por eso El father show también está Sí, sí No, por eso yo te dije, yo voy a ser papá y quizá tenga un hijo y vos no sabés Claro Este, pero Ojalá que Dios me dé esa posibilidad y encontrar una mujer, una compañera, una socia para poder compartir esa experiencia Ese momento Y cómo sos como pareja Aparte de que sos un chacoco con las miguitas No, la verdad que no me puedo evaluar como pareja Porque lo que menos fui en mi vida es pareja Yo hasta los 36 años practiqué eso que me habían dicho que había que ser Sí Intentaba tener novias y hacer eso de Hola mi amor, para siempre, contigo pan y cebolla, mi media naranja Hola mamá, mi novio Y después me iba corriendo por atrás y Y no era eso Y quería ser yo Claro No creo en la privatización de las mujeres ni de los hombres No creo en la palabra, por ejemplo, mi mamá cuando dice Yo sigo siendo la esposa Sigo siendo Nelly de Raquel Álvarez de Bossi Yo esposé a tu papá Le puse el anillo en el dedo anular Y el cura para siempre Y el día que la muerte los separen Y cuando se encuentren No, entonces hace 5 o 6 años empecé a practicar algo que se llama verdad Y libertad Entonces por ahí cuando hoy conozco a una mujer soy más pareja que nunca Claro Porque hoy sí, por ahí tengo la valentía de decir quién soy Bien Y quién soy no es eso de los cuentos de Ada, absolutamente Ni soy lo que decí hacer cuando me ponía de novio Soy un hombre que vive libremente y que disfruto de la vida, del fútbol, del teatro, del sexo Con mucha responsabilidad, pero con mucha verdad Sí, eso está bueno Y responsabilidad no es estar con una mujer y responsabilidad es estar con una mujer y decirle yo estoy con vos y elijo otras cosas Claro Eso es ser responsable y verdadero Y además porque también el otro se compromete con tu verdad Sí, sí O sea, si vos vas de frente el otro lo sabe Y está bueno que por ahí hay gente que escucha y dice qué están diciendo estos actores que están todos drogados Y ya hay muchas mujeres que están como aceptando esta realidad de no andar jugando al gato y al ratón por atrás Digamos las cosas de frente y vivamos algo También por el tema de que ahora la sexualidad, antes por ahí también para nuestros padres Era tabú el tema de la homosexualidad o el lesbianismo y hoy es algo que lo vemos también como más abiertamente Sí Pero porque la sociedad lo expone Sí, pero yo creo que está aceptada ya la homosexualidad Uy, la puta madre Arnaldo André Arnaldo André Arnaldo, sentate Un segundo y ahora es un saludo y vas a tener tu programa por supuesto No, no, no Quiero escucharte No, quería contarte algo porque a mí me da mucha bronca Disculpame Sí Ahora seguimos con el tema de la libertad y el amor Porque todos hablan del infiel, de tu novela del infiel, de Luisa Culioc, de todo lo que hiciste después Pero yo, yo te miraba cuando la gente todavía no, te ubicaban pero no tanto Y no en Pie en Laranja que fue tu primer novela ¿Verdad entonces? Amor Gitano señores, nadie habla de amor gitano Sí, sí, es cierto, es cierto Y te voy a decir una cosa Moritz V Sí Cristina Tejedor que hacía de borracha Sí Había un malo que era uno, Rubio se llamaba Dino Sí, Nicolai Nicolai, Dino Sí Y el malo se llamaba Farnesio Sí Era un puertorriqueño Muy bien, mi amor Y te azotaban y te llevaban en la celda y te daban Y vos te llamabas Renzo Sí Y Luisa Culioc, Dolores Sí Y vos estabas, Dolores, Dolores No crees que me morías bien Viste Vos con el pelo hacía dos aguas, tipo Luis Miguel en los 80 Sí, sí, sí Y te daban, te azotaban Sí Y te mandaban, no me puedo acordar, había como decir Batam, una cárcel Si te llevaban a tal lado, morías Sí Y estaban, eran gitanos y estaba Daniel Miglioranza Muy bien, mira vos Impresionante Y había un nene que hacía del hijo de Farnesio Ajá Que era uno rubio Ese no me acuerdo Es Medel, es un primo mío, Medel, un primo mío No Te lo juro Uno nene rubio que era el hijo de Farnesio Que no sé si era tuyo, un quilombo esto de la novela No, de Farnesio De Farnesio Y Farnesio era, tomaba whisky, se ponía en pedo y le daba a todo el mundo Natalia se fue al diablo tu programa con este hombre Pero es verdad o no es verdad Sí ¿Es cierto lo que dices? Es una memoria increíble Pero además cuando te vio pasar así me dijo, por favor, quiero decirle a Arnaldo Además trabajamos juntos Sí, me contó En los únicos, tuve el honor Sí No, yo tuve el honor de compartir No me acuerdo nada de eso, pero bueno Los únicos en una serie que trabajamos No, no, no me acuerdo Ah, te lo sé, por ahí estos actores famosos, viste Dije, uy, se nos agrandó a Arnaldo André Pará Arnaldo, ¿quién te crees que sos? De que hablar, que hablar Bueno, el teatro todo muy bien, por supuesto Sí, Arnaldo, discúlpame Sí Bien, Arnaldo Y estoy acá hablando con esta reina, estamos muy bien. Gran amiga. Y ahora te va a hacer una nota hermosa a vos. Pero yo quería aclararte esto porque me da mucha broca cuando hablan del infiel, de gerente de familia. Pero ¿sabes qué pasa? Esa es la época romántica mía en la televisión. Y hoy seguramente habrá sido la última novela romántica que hice. Después ya vinieron la otra cosa, ¿no? Claro. Con personajes mucho más fuertes. Fue la que hacías de piloto. Me dejaste una rosa al partir sobre la cama. Eso creo que es da Muy Señor. Ah, Muy Señor. Sí, pero la de piloto era de infiel y luego volvió a ser en Amándote también. Amándote, amándote, no me resigno a saber que vivo ahora siempre soñando. Y la de Renzo era un amor así. Sí. Sin saber, un amor así, así, así. Lo comprenderás, lo comprenderás. Sí. La tenés adentro, la por. La tenés adentro, la por. Que no me vengan con Catriel. Que no me vengan con Catriel. Que no me vengan con Gustavo Guillén. Que no me vengan con Corrado. Con Bermúdez. Por favor. Con Taibo tampoco. Taibo. No, lo respeto a todos, pero acá lo tengo a rezo. Mi mamá muere, pero muere. Mi mamá. Selfie, por favor. Ahora con Ronaldo. Mi mamá, mi mamá andaba con unos póster tuyos que te fue a ver un teatro. Esto te va a asustar lo que te dijeron. La verdad. Yo era chico, viste. Yo quería ir a ver a Menudo, viste. Quería ir a ver a Los Andes. Me llevaron a ver una obra de teatro. Yo nunca. Y había una obra tuya, que no sé con quién la hacías. Creo que era Posa, Morgitano, mi viejo. Con los huevos rotos. Mi mamá, Ronaldo, Andrea. Andaba con los póster. ¿Cuál era? No, no me acuerdo. Pero vos estabas todo el tiempo diciendo... Lo único que me acuerdo era, mámele, mámele. Era como una cosa de judío. No sé, que era una obra de teatro tuya. Después de Morgitano, te lo ando en los ochenta. Ahí el cable se... No. Te lo voy a averiguar, te voy a llamar y te lo voy a averiguar porque no fallo. Por favor, por favor. No, no, no. Era un texto que yo me acordaba. Era un chiste que hacían... Vos actuándote, ¿ves? Yo habría dicho mamala. Ah, mamala. Ahora quiero. Quiero. Mamala, mamala. Ahora quiero. Mira que yo llamaba a mi madrastra. Era mamá, la madrastra. Claro. Arnaldo, la verdad, fue un gusto tenerte. Ahora vas a tener tu programa. Me voy porque quiero... Sí, tengo que empezar con él. No, yo me voy y quiero que ustedes cierren. ¿Qué tienes puesto, Arnaldo, antes de irte? ¿Cómo te vestiste? Esta es una camisa de hace muchos años. Me la compré, puedo decir la marca, porque no es de acá de Río Canario. Una tienda muy buena, muy importante, muy buena ropa. Tiene que se llama Richard. Yo lo digo en inglés muy bien. Un beso a Rixa que no se está mirando. Suena muy bien. La casa se llama Richard. Exactamente. Yo tengo una manera excelente de terminar este programa porque el tiempo se acaba. ¿Y qué mejor que con los dos juntos? ¿Eh? ¿Por qué no? Yo... Yo... Por ahí te molesta esto, pero... ¿Una escena de novela con vos? ¿Cómo no? Yo te... Yo pongo el tema. Bueno, poné el tema y libre. ¿Participa la señorita? ¿Puede ser? Tiene que ser. En realidad te puedo pedir algo, no te ofendas. Vos sos del SUTEP, sos extra. No podés hablar. Te vamos a utilizar como... Como problema. Digo, no utilizar porque... Pero vos sos la figura. Dale. Ok, vamos a repetir mi entrada. Vos estás charlando con ella. Fernando, tranquilo. Yo estoy enamorado. ¿Estoy enamorado? Sí. Y ella es mi mujer. ¿Ella es tu mujer? ¿Yo enamorado? Para, bancá, que yo trabajo una técnica que es la de Rolly Serrano. No. Bueno, nada, y me están pasando muchas, muchas cosas. Perdón. ¿Qué hace este tipo? ¿Qué hace este tipo a tu lado? Yo te explico. No, no, no. Vos estás acá. No, no, no. No es lo que pensás. No te me vayas lejos. No te vayas lejos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mirá, yo la conocí por Instagram. Ella me escribió. Me dice, mi marido no me atiende. Vengo yo. Pero podemos charlarlo. ¿Fue así? ¿Fue así, Natalia? No, lo nega. No puede hablar ella, por eso no tenemos presupuesto. Maluma dice, felices los cuatro. ¿Por qué no? No, de ninguna manera. Siempre la fidelidad ha estado en nuestra relación. Y viniste a estropear este matrimonio. Viniste a estropear este matrimonio. ¿Cómo es posible? Pégame el sopapo y me voy. Acá, te lo dejo, te lo dejo. Bueno, no puedo pedir más. Quedé cargado, eh. Disculpado. Va, relajá, relajá. ¿A tu con Orlando Andrés? Te cumplí el sueño. Tengo un buen sueño. Tu mamá va a estar chocha. Gracias. Redondea, dice, ya está. Sí, tenemos que redondear de forma urgente. Ay, Artista, y yo estoy haciendo el programa, ¿qué respeto tengo? Si el programa está teniendo tiempo. Me está retando porque duró. Gracias a todos por habernos acompañado. No pueden perderse a Martín Bossi, al señor Martín Bossi. Lo sé. Martín Bossi Master Show en el Teatro Mar del Plata. De martes a domingos. De jueves a domingo durante diciembre. Y vamos porque hay gente esperando para hacer otro programa. Ya estamos en el 7 de enero. 7 de enero. Bueno, no sé, me descolocaste, creo que. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. Estoy acá en Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata, Argentina. Miércoles a domingo. República Argentina. 21 horas, Teatro Mar del Plata. Vayan a ver a este género porque la van a pasar brutal. Los espero la próxima semana con otra invitada muy especial. Chao. Chao.